Tenemos que tener la responsabilidad, como tenemos la gran mayoría, gracias a Dios, de oírte, escucharte y compartir, y esto es lo mejor, compartir lo que decís como si hubiera salido de nuestro balance propio para decir eso y ninguna otra cosa. Quiero decir, eso es importantísimo, más allá de muchas cosas que se pueda decir bueno, pero lo que pasa es que son amigos y entonces, viste, la gente que dice que, por ejemplo, yo, yo que soy una desgraciada, que a mis amigos, aquellos que entiendo que a lo mejor no cantan bien, se los digo, dedíquense a otra cosa, porque el cantar tiene la impronta que no se puede uno tirar a un lado de estudiar todos los días y si no podés estudiar todos los días, un día la voz te va a fallar. Entonces, simplemente diciendo eso, obligo a que aquel que no lo hizo hasta ahora lo haga, que se tome en serio lo que está haciendo. Cantar no es entretener, sino todo lo contrario, a percibir al otro de lo que está diciendo, para que el otro no olvide y que sostenga y realice también personalmente. Eso me lo puse en la cabeza después de haberlo oído, estaba hablando de él hace un rato, a Kunil Cabanellas, que fue mi gran maestro de la historia del Teatro Universal. Entonces, a partir de ahí, uno tiene que servir. Si no sirve, no sirve, ala, punto, a otra cosa, y sigamos escuchando al que sirve. Que de eso voy a sacar mucho y voy a aprender más. Me ha dado muy buen resultado, no solo con los hijos, sino también, como decía mi abuela, con los entenados. Dice que había que decir los otros y quedaba mejor decir los entenados. Pero eso es muy importante, haber tenido maestros en tu casa, que no se propusieron independientemente ser maestros de la nada, sino que decían lo que sabían, que eso no podía dejar de ser conocido por los nietos, suponte. Los primeros fueron mis abuelos, claro. Entonces, a partir de ahí, uno va creciendo, va creciendo, muchas veces sin darte cuenta. Y a partir de ahí, te das cuenta que el otro te está escuchando. Y es ahí donde te agarra el miedo, y ojo con lo que vas a decir que de ningún modo puede ser una pavada. Tiene que ser algo serio, como decía mi papá. Si no, cállese. Nadie le pide que habla. Y que hable. O sea, esto es muy bueno saberlo. Y creo que vos sos un personaje, y digo bien personaje, un personaje del cual uno, sobre todo aquellos que no te conocen, tienen que prenderse y rápido para tratar de ser equiditante con el otro y decir, yo tengo mucho para aplaudir y tengo mucho para prender acá. Y eso a mí me gusta muchísimo. Y como a mí me pasa, me pasa muchas veces, y ver que alguien como vos lo practica inconscientemente. Yo te escucho hablar todas las noches como si te hubieras mandado realmente un recuerdo a cada una de las palabras que vas a decir en el día, y estás tan comprometido que eso es lo importante. Con todo lo que decís, que es muy importante para nosotros no perder de vista esa realidad y seguir escuchándote. Todo esto para decirte, no dejes de hablar. Que para eso tenés la voz maravillosa que tienes, punto uno. Y punto dos, el pensamiento que te acompaña. Porque es muy necesario, querido mío, es tan necesario. Y quería decírtelo. Me gusta mucho poder decírtelo. Y a mí me hace mucho bien, Susana. Si las palabras pudieran convertirse en un cuadro, sería el predilecto que colgaría en mi pared ahora. Diría, bueno, con esto ya estoy hecho, con esto tengo algo definitivo. De lo que hablamos es de construir ciudadanía y de construirnos como ciudadanos. Yo creo que nosotros que vivimos en la improvisación, buscando en nosotros las palabras y las ideas para que florezcan, si es posible, no igual a como la dijimos la última vez, estamos construyéndonos también y aportando algo para lo que llamamos la construcción de ciudadanía. En un tiempo que me parece cada día más hace falta eso, para que la democracia, que es una palabra que invocamos permanentemente, no sea tan solo una palabra, que sea un ejercicio en el que estemos todos muy comprometidos. Pensemos como pensemos. Finalmente, yo creo que te debe pasar como a mí, que tengo menos problemas con quienes piensan diferente que con los indiferentes. Lo que nosotros tratamos es de mover a las personas. Vamos, hay un mundo, hay sueños, hay hijos por los que tenemos responsabilidades, hay nietos. Nosotros nos vamos a ir. Estamos en el recorrido más o menos final, qué sé yo, de nuestra vida. No tenemos 30, 40. Ni siquiera estamos hablando de un mundo para nosotros. Estamos hablando de un mundo para los que queremos, de un mundo mejor. Y no se puede hacer, Susana, si no se trabaja en ciudadanía, si no tenemos plena conciencia del alcance que tienen nuestras ideas, de lo que puede significar participar desde el fondo de nuestro corazón en esa construcción. Yo creo que ahora que me decís estas cosas, que me conmueven, que me abruman, por supuesto, pienso, bueno, ¿qué es lo que debo estar intentando? Esto de ver si podemos hacer una sociedad más preparada, más informada, más discutidora, más participativa. Yo creo que ese ya sería un logro maravilloso. Claro que sí, claro que sí. Total y absolutamente de acuerdo. Eso es así. Porque si hay algo que la gran mayoría de nuestro país no sabe, lamentablemente lo que voy a decir, no sabe escuchar al otro. Es como que el otro, había una palabra horrible que decíamos en el barrio, le pudre, le pudre escuchar al otro. Ya no quiere oírlo. Pero no porque sepa lo que el otro está diciendo, sino porque sabe que en un momento, en un momento lo va a oír cuando era necesario algo que él lo hubiera estudiado antes, lo hubiera sabido antes, como para acompañar una gesta, sea la gesta cualquiera. Entonces eso termina diciendo, caramba, nosotros que tenemos la posibilidad de ser simpático al otro. Es decir, yo no hay vez que salga a la calle y que no me pare alguien de la gente. Hay mucha gente que no piensa, después de haberme escuchado, no piensa como yo, ni por tapas. Pero él no puede perderse, o ella no puede perderse, de saludarme con una sonrisa. Y quiere decir que eso no le obliga a tener que pensar como yo pienso. No. Divertirse, si querés, con lo que yo digo, que soy ahí una atrevida. ¿Y cómo dice esto? Mucho viejo me lo ha dicho eso. Fíjate que yo soy vieja, pero no esa vejez tú, que de pronto te para y te dice, ¿y usted por qué dice tanta cosa? Porque sé que tengo que decirlo porque usted no lo va a decir. Y entonces, cuando ya me voy caminando por otro lado, el viejo se quedó contento de al ver, ¿cómo te digo?, alterado, este encuentro que él podía haber hecho de otra manera, que dar fenómeno, como alguien que de pronto me puede decir, mucho gusto señora, y nada más, y no tiene ganas. No, pero no, ese me tiene que atacar. Y le llegó el punto de atacarme, que es encontrarme en la calle, y tratar de apabullarme. Y yo me río y digo, no sabés con quién te metiste. Es decir, esto es, ese hombre va a pensar 40 veces antes de acercarse a alguien con quien no está de acuerdo en algo. Por lo menos va a estudiar mejor por qué no está de acuerdo en ese algo que el otro puede mostrar con tranquilidad, sin pautas que lo afeen. No, dicen no lo que piensan, lo que sienten. Hoy, entre vos y yo, acá se pone de manifiesto algo maravilloso, del cual olvidamos a cada instante, que es el sentimiento. La posibilidad de sentir algo a favor o en contra, cuando vos estás hablando. Hay algo que está esperando el otro. Que el sentimiento sea para él, dirigido por algo que no se había dado cuenta. El sentimiento tiene que ser para esa señora, que yo le estoy diciendo, ay, ¿usted por qué está caminando tanto? Yo, que no puedo caminar de acá a la esquina, pero de pronto le digo así. Y la señora me mira y dice, muchas gracias. Y se va como diciendo, yo no imaginé que esta señora podía detenerse en esto. Y le dejaste otro pensamiento en relación a uno. Porque yo no salgo a la calle para pelearme con la gente. Pero si realmente la gente se acerca a mí y me busca, pelea, la va a entrar. Pero siempre la va a encontrar de buen humor. Aunque yo tenga ganas de mandarlo a la mierda. Pero es de buen humor. También mandar a la mierda tiene buen humor. Y entonces me encuentro con la felicidad, hoy sí, de no poder estar todo el tiempo en la calle. Como yo he estado hasta hace poco tiempo. Y entonces eso me coarta bastante. Pero está la necesidad que tengo de estar con el otro. Que me hago fuerte y salgo. No me dejo motivar porque no tengo ganas. Yo para zafar de ciertas cosas digo, no tengo ganas. Y bueno, tengo dos hijos que me ayudan a tener ganas. Y más a seguir adelante, que eso no está mal. Es muy liberador poder hacerlo. Porque mientras decís todo lo que acabas de expresar, o lo que decís para iluanar un tango con otro, en una charla que te lleva por lugares que no tenías previsto, en el momento en que te lanzaste a la maravillosa mentira, a la maravillosa posibilidad de luchar contra la mentira, de luchar por las verdades en las que crees, uno está liberando cosas que también nos hacen bien. Yo cuando termino esa columnita que hago en C5N todos los días, el rato que estoy ahí, me parece que estoy haciendo algo que, bueno, vamos con esto, que puede ser. Y lo mismo en la interpretación del arte o lo que sirve para iluanar el arte. Después somos personas que vamos a nuestra casa, nos lavamos los dientes, nos acostamos, nos tapamos, estamos solos, nos queda la oscuridad, el techo eso que nos envuelve. Y ahí está la verdadera realidad de cada uno de nosotros. Hasta la sensación de que somos poquita cosa, que es muy aliviadora sentir eso. Pero en el momento en que uno puede tomar el micrófono, tomar la herramienta de lucha, es muy liberador. No solamente, creo, Susana, por lo menos en mi caso, no solamente es algo que uno piensa para los demás, es algo también muy bueno para mí. Yo me hago mucho bien con esa catarsis de todos los días. Y agradezco, agradezco la oportunidad de poder hacerlo, porque cuánta gente tiene algo aquí, y tiene una idea y quisiera expresarla. Y la inmensa mayoría no tiene el privilegio con el que nosotros contamos, ¿verdad? No, es verdad, es verdad. Es un privilegio, tú lo has dicho, es un privilegio. De todas maneras es cierto que uno, sin querer, sin querer, y digo verdad sin querer, uno dice cosas que de pronto hay mucha gente que no quiere oír, y que podría en algún momento decir, a esta persona no la escucho más porque me va a volver a repetir esto que yo no estoy de acuerdo. Y fíjate que me doy cuenta que no es así, que no pasa así, porque esto lo aprendí hace muchos años, y no políticamente, lo aprendí socialmente y teatralmente. Es decir, la gente cuando te vio en el teatro quiere oír lo que sabe que vos vas a decir. Por eso gasta también en la entrada que paga, con satisfacción. Ahora, que no vayas a ser infiel y que de pronto lo que ese espera que digas, no lo decís. Porque eso te hace jugar definitivamente en este puesto conmovedor que es acercarse al otro desde la palabra, con la palabra, y darle la seguridad al otro de que lo que está diciendo es lo que yo hubiera dicho y por tanto digo, esté él presente o no presente. Entonces, eso cuando uno empieza, y nuestra tarea artística, voy ahora, es lo primero que te solicita. Esa tarea artística es estar de acuerdo en por qué ese que está sentado ahí se para en un momento y te dice, estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. No tiene nada que ver, pero él dice con lo que usted está diciendo y sabe, sabe, y es la manera de expresar el amor que te tiene. O sea que él fue para decir eso. Si además de todo eso, lo que cuenta la historia que vas a contar ahí dentro, bueno, cartón lleno como se decía en mi época. Es decir, ya es el logro es total. Es decir, tenemos que aprender, y mirá dónde salto, Víctor Hugo, tenemos que aprender a ser hermanos realmente, que es lo que somos. Los que nos jugamos todo para decir y también para escuchar lo que escuchamos y replicamos. Tenemos que tener la seguridad de que no le estamos haciendo mal a nadie. Simplemente el otro nos tiene que conocer porque creía que nos conocía, pero no nos conoce. No nos conoce. Es defender, es defender, Susana, la racionalidad. Lo que uno quisiera es un poco más de lo racional. Hay mucho de irracional, por ejemplo, en el comportamiento político de la gente. Yo he visto una serie que se llama El siglo del yo, que te va a apasionar, son cuatro capítulos, está en YouTube. El primero y el último capítulo son excepcionales y hace un análisis del yo, de Freud, de lo antifroy y la cuestión psicológica aplicada a la política y todo lo que ha sucedido en nuestra vida sin que lo sepamos en función de la política que estoy asombrado de lo interesante que me ha resultado y no paro de recomendarlo. El siglo del yo. Y una de las cosas a las que hace referencia es a lo que a mí me genera una cierta impotencia, pero lo mismo hay que luchar. Que es que a veces las personas están en manos de lo irracional, de aquello que está en la parte de atrás del cerebro, aquello que no es visible para nuestra conciencia. Y es ahí donde trabajan muy bien los que saben trabajar para construir este mundo que nosotros sabemos que es muy perverso, que es muy desigual, que es inequitativo y que algo que tenemos la obligación de trabajar para cambiarlo. El drama es hablar muchas veces de una manera profunda o profunda en el sentido de buscar lo mejor del otro y te está escuchando con una parte muy irracional, con una parte que no quiere entender, con la parte peor de cada uno de nosotros que por supuesto nos habita y la tenemos como cualquier ser humano. Mira, te escucho con mucha atención porque eso tiene muchísimo que ver lo que estás diciendo con lo que me pasó a mí hace años inmediatamente antes de ir a Francia no solamente a cantar sino con la obligación porque yo ya me tenía que ir de acá por razones que no vienen al caso pero sabiendo que me iba a quedar allá es decir sabiendo que yo iba a tratar de conquistar a un montón de gente que primero de todo no sabían que el tango se cantaba y si no sabían que el tango se cantaba mucho menos sabían que el tango era cantado por una mujer y bienvenido sea. Con esa realidad una mujer osada que soy hizo lo posible no para olvidar eso con lo cual yo me iba a encontrar sino para decirme me pongo a estudiar sobre el tema que yo no estudié hasta ahora que es la historia del tango y a partir de ahí que yo estudié para con los franceses recibí lo que de ninguna manera creí tener que recibir en Argentina y el resultado fue impresionante primero porque los franceses se enteraron que el tango también se cantaba hubo un señor que jugaba a la lotería y le jugó a otro no invento esto esto es así no diciendo no sé cómo esta señora va a explicar que el tango se canta el tango no se canta el tango se baila nada más entonces ahí me dejó preparado y calentito toda una puesta en escena de la cual no solo no me arrepiento sino todo lo contrario digo qué suerte haber estado yo joven y en ese momento como para poder llamar la atención y decir usted no sabe nada ahora vas a ver es una historia más larga eso por otro lado pero de pronto a lo que voy es a esto uno cree estar preparado totalmente para determinada cosa para determinado no enfrentamiento pero sí respeto por lo que piensa da morir es como dicen los italianos y entonces como no cree eso es y tarda 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 en lanzarse ahora cuando se lanzó cuidado porque ahí no para más ahora también quién sabe en el momento de que se lanza a un todo que va con miserable que de pronto lo van a llevar y lo van a traer al otro sobre lo que está diciendo si no la mujer no podría cantar jamás la historia del tango no puede cantar bueno pero más allá de eso lo que me dio la facilidad de reinventar historias que la gente se había hecho sobre la historia del tango porque me dio valor y coraje el extranjero para poder hacerlo porque yo sabía que si lo hacía eso en mi casa por razones políticas por las cuales me tuve que ir del país pero sobre todo metiéndome con el tango y siendo mujer iba a amanecer con un cacerolazo por día impresionante y entonces dije esto no lo voy a poder soportar o sea que tenía que decidirme a darlo por consabido en pleno París y fue en pleno París donde toda esa gente que tuvo la generosidad inmensa de venirme a ver y a escuchar porque nunca habían hablado de mí nunca había dado a conocer mi canto para nada podían haberse quedado en su casa pero este aquí que les gustaba el tango para bailar y vinieron conmigo a aprender el tango para cantar entonces a partir de ahí yo todo lo que decía a través de la cultura que me importaba muchísimo mezclarla todo el tiempo tuve unos alcaldes maravillosos que recibían lo que yo hablaba gracias a Dios hablo bien francés y entonces podía hacerlo podía decirlo y la gente de pronto se reía de pronto aplaudía en lugares donde yo ni esperaba que iban a aplaudir o sea pero se dieron cuenta que yo los amaba por lo que estaba haciendo en ese lugar donde nunca imaginé primero estar y segundo haber llegado para dar a conocer cosas que en mi casa no había podido hacer entonces todo esto es hace mi historia personal y mi historia personal es saber que estamos y ahora te pasa la política que pase estamos pasando un momento soberano con inquisidores de mierda que nos vamos a tener que aguantar pero que es un momento genial lo que estamos viviendo nos está ayudando Dios habiéndonos mandado esta mierda que no nos podemos sacar de encima y saber cómo carajo uno sale buscando remedios o no y por el otro lado encontramos desde la música popular la posibilidad de engrandecer nuestra idiosincrasia de engrandecer nuestro modo de pensar en relación al otro no buscar que la cosa sea fácil para que todo nos diga que sí a cada uno de nosotros sino a lo mejor nos equivocamos y que nos diga el otro donde estamos equivocados pero yo te juro que me siento tan bien que incluso por teléfono hay gente que me dijo pero vos estás enferma te escucho te escucho fenómena ¿qué tomaste? ¿qué te tiraron? no es que las ganas de compartir y yo quiero compartir con mi país que todo esto que está pasando es por el bien de todos y que el mal se lo dejamos al malo es decir esto esto es maravilloso lo creo de corazón y por eso me encuentro con tu cara que me está mirando sonriente y al mismo tiempo digo era a quien se lo tenía que decir te escucho embelezado naturalmente y creo que lo que estabas haciendo era entregar toda la información de la que vos disponés la historia que compartís son datos que los demás no tienen que no se han permitido o que no tuvieron acceso en ese momento la gente va descubriendo cosas a medida que vos le vas entregando todo tu todo tu bagaje del conocimiento y del amor que tenés por el arte por el tango por la poesía y trasladado esto trasladado al mundo de la política yo muchas veces desconfío que la diferencia con muchas personas es que tienen un nivel de información diferente no nos diferencia tanto lo que sentimos o lo que somos como el tipo de información que consumimos y ahí viene la responsabilidad de la información que podés dar en un show o que podés dar frente a una cámara cuando estás trabajando periodísticamente uno de los dramas que se tiene en la Argentina es que hay un lado periodístico que no se interesa por el otro al no interesarse por el otro no sabe qué es lo que hay no completa la información que tiene mi caudal fundamentalmente tiene que ver con ese interés por lo que dicen los que no piensan igual por lo que han escrito por lo que hablan etcétera y componer un panorama un poquito más responsable de lo que es la búsqueda de la verdad nunca es la verdad nunca uno tiene una verdad pero en la búsqueda vos podés tener mucha información o muy poca con muy poca haces nada salvo que te quieras convertir en un espectador de la política y uno puede ser un espectador de una noche de tango de arte de recuerdos de anécdotas de belleza de jugar con la voz como sos capaz de hacerlo todo esto es un embeleso pero también se llevan todo lo que descargaste de información de lo que vos sabías y quizás la mayoría de las personas que estaban escuchando no lo tenían y esto a mí me me entusiasma también además de que a veces me frustra de cuál es el nivel de información que se tiene en materia política porque la gente habla con muy poquita información y para colmo de males en muchos casos direccionada por intereses que no conoce que no sabe qué es lo que hay detrás de lo que le están diciendo bueno y esa es un poco la pelea en la que a nuestra manera estamos embarcados Susana y que me da tanto gusto poder compartir con alguien a quien admiro tanto 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 por vos y por tus hijos y por tu vida y por tu valentía y por tu arte y por tus tangos y por todo lo que compone el hecho de que no seas una cantante sos tanto más que eso que bueno ahora me entran nostalgias y melancolía de alguna noche fíjate que ya no existe tampoco allí en la en la avenida Callao que fue de las últimas veces que te vi mano a mano con el bandoneón de Leopoldo por ejemplo en una de esas últimas ocasiones me entra mucha nostalgia pero no solo de lo que cantás sino de la noche que un artista te hace pasar en la cual vos te llevas algunos tanguitos que te siguen canturreando en el oído pero te llevas algo muy bueno para el espíritu y por un rato o por un día o por una semana vas a ser un mejor ser humano eso también se les debe a los grandes artistas como vos muchas gracias muchísimas gracias me encantó este encuentro mi viejo me encantó a mí también y bueno no faltará ocasión vos sabés cómo es Eve y bueno Rodrigo también que es un intérprete magnífico de Eve esa es una mujer que te chista y uno dice presente porque si no se siente muy en falta así que Susana disfruté muchísimo de este de este ratito y y ahora me aboco al trabajo esta noche lo voy a tratar de hacer mejor que nunca si fuera posible para dedicártelo gracias a la emoción con la que he vivido este tramo de esta tarde de mi vida que no olvidaré muchas gracias Susana gracias mi querido muchísimas gracias muchísimas gracias Susana muchísimas gracias Víctor Hugo para nosotros es un honor escucharlos en este Instituto Universitario Nacional y como decimos con el pañuelo viene el alto y con el abrazo muy fuerte para las madres que nos están escuchando muchas gracias a todos y a todas por la participación y más los invitamos mañana a otra actividad con un tema del derecho a la comunicación con Cintia Otaviano y Claudia Villamayor a las 5 de la tarde así que muchísimas gracias y los despido con fuerte abrazo fuerte abrazo Víctor Hugo un beso grande Susana gracias a todos y a todas gracias 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 otra vez gracias ¿cómo se sale ahora? aquí salgo acá